Tu cuchillo se clavó en mi corazón Así esta marca se quedó en esta canción Aquí en el fondo de mi pecho Cuando me sentía muerto Destiniendo todo el rojo del amor Sé que tú piensas que yo tengo una armadura Que me hace estar con toda mi alma bien segura Pero sabes que esta sangre No se vende por el hambre Corrompida por tus celos de estarujos Pues ahora estoy ya mirando al sol Ya que antes todo era peor Y me convencí que la sangre ahí Era solo una prisión de horror Tu cuchillo se clavó solo por vicio Estoy seguro que no fuiste quien lo hizo Pero si fue mi corazón Que se encontró con tu pasión Y así solito se clavó por acertijo Sé que tú piensas que yo tengo una armadura Que me hace estar con toda mi alma bien segura ¿Por qué no aceptas que en el fuego se forjó todo lo bueno No caprichosa desventura de mi celos Pues ahora estoy ya mirando al sol Ya que antes todo era peor Ya que antes todo era peor Y me convencí que la sangre ahí Era solo una prisión de horror No caprichosa desventura de mi celos No caprichosa desventura de mi celos No caprichosa desventura de mi celos Gracias por ver el video